...como siempre, por tu tiempo y por tu atención. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Se viene el foro de abogados Blue, acá en San Juan? Bueno, espero que no. A ver, primero plantear lo siguiente para que la audiencia entienda de qué se trata este debate, que es parte de una profunda decadencia institucional, que a la par de la decadencia económica hace que Argentina sea un país... Inviable en todos los sentidos, inviable en todos los sentidos. Claro. Cuando fui presidente del foro, escuchando a muchas personas que iban años en la colegiación de la abogacía, no solamente en Argentina, sino también en Iberoamérica, expresan que uno puede testear el funcionamiento de un Estado de Derecho, es decir, si un Estado, un gobierno, se maneja adentro o fuera de la Constitución, según funcione activamente o no sus colegiaciones, fundamentalmente la de la abogacía. Que no solamente tiene el control o el gobierno de la matrícula y la disciplina de los abogados, sino que son instituciones que deben garantizar y asegurar el acceso a la justicia, y que esta justicia sea precisamente justa, constitucional, legal, garantizando o trabajando para garantizar la independencia del poder judicial, el respeto de la Constitución en los fallos, cada vez que una persona es sometida a juicio o va a la justicia a reclamar precisamente justicia. Cuando estas instituciones pasan desapercibidas o no funcionan y la gente empieza a advertir que sus derechos no son respetados, protegidos por la justicia, bueno, es una señal de que ese Estado de Derecho no viene funcionando bien y quien debiera alertarlo está callado, está tomado por el propio gobierno, por la propia justicia, y entonces, bueno, perdemos un termómetro de la calidad institucional del país y de la provincia. En San Juan, por ley y por la Constitución, la representación de los abogados y ese sentido de la defensa del Estado de Derecho se cae en la institución Foro de Abogados, donde hay más de 2.000 matriculados actualmente. ¿Qué es lo que ha pasado en el foro? Bueno, desde que Uñac tomó el control de la institución y que nos costó muchísimo recuperar esa independencia del foro de abogados, ha comenzado a haber colegas que no se sienten representados por la institución. Entonces, cuando empezó a modificarse todo el sistema penal, los colegas que hacían derecho penal decidieron apartarse del foro porque no veían que los representaban, que los defendían, y organizaron una asociación civil que se llama Asociación de Abogados Penalistas. Exacto. Y los órganos públicos, la Corte, el Ministerio Público y otro organismo más, han comenzado a darle una entidad y ha empezado esta asociación a desplazar el foro de abogados en cuanto a la defensa de la litigación y en cuanto a la intervención en la discusión pública de la calidad de las normas. Es decir, si hay más o menos garantías constitucionales a las personas que están sometidas en cuestiones penales. Y esto ha sido por la pasividad del foro de abogados y ha sido porque las anteriores gestiones han estado más preocupadas en quedar bien con el Ejecutivo y con la Corte y fue perdiendo espacio. Ahora, eso, si bien no está bien lo que hace la Asociación de Abogados Penalistas, uno lo entiende porque, bueno, se sintieron no representados. Pero la respuesta de ellos tendría que haber sido presentarse a elecciones, ganar la conducción del foro, o bien integrar los institutos de derecho penal, derecho procesal penal, y desde ahí cuestionar la forma en que se está litigando y asegurar que las personas tengan la debida garantía de ser sometidas a juicio. Entonces veo que ahora la agrupación, o parte, no digo todos, pero parte de la agrupación de abogados peronistas que perdió la elección el año pasado, quiere seguir tratando de representar a los colegas por fuera del foro. Y esto pone en cuestión la vigencia de la ley de la abogacía que atribuye solamente al foro de abogados la representación de los colegas frente a los poderes públicos y como única voz autorizada para hablar por los abogados a la sociedad. Entonces no puede ser que un grupo de 40, 50, 60 abogados, alguno en la asociación de abogados penalistas, otro ahora en esta asociación de información, que es una agrupación peronista que se está transformando en asociación civil, pretenda competir en la competencia que es exclusiva y excluyente por ley del foro de abogados, porque termina como objetivo debilitar la representación del foro y con ello la voz de los abogados. Entonces no puede ser que después la corte, por ejemplo, cesiva a esta asociación, le dé una entidad a un grupo de 40, 50 abogados que, bueno, como han perdido la elección del foro, a través de este instrumento intentan competir en la representación de la abogacía con un cierto velo de institucionalidad que es una asociación civil, debilitando la voz de los abogados. Y a eso nuestra agrupación, que es la agrupación histórica dentro de la abogacía, al foro independiente, bueno, ha salido a cuestionar y a pedir al foro de abogados que, bueno, como todo el mundo tiene derecho a asociarse, y esta gente lo está haciendo, bueno, que se presente en perseverancia jurídica y que se asegure que no pretendan en su estatuto tener facultades o funciones similares a la del foro, porque si no se estaría violando la ley. Como asociación ellos pueden, no sé, agruparse y procurar el acceso a la justicia de las personas. Está todo bien. Lo que no competir con el foro en las facultades, que es lo que ha dicho quien va a ser su presidente, que quiere una especie de agremiación y representación de los abogados que no se sienten contenidos por el foro. Entonces, bueno, es hora que el foro se ponga los pantalones y defienda su ámbito de incumbencia. Marcelo, ¿cómo te va, Daniel Núñez? Te saluda, ¿cómo andas? Daniel. A ver, bueno, se está apuntando directamente tu denuncia que se hizo público en el día de ayer en un medio de comunicación. Apunta directamente a quien en algún momento fue presidente del foro de abogados y creo que es el único que estuvo dos mandatos en el foro. No, no, tuvo uno solo. Uno solo. Bueno, nos refugimos... En el foro de Abogados San Juan ha habido un solo caso de deselección, que fue el caso del doctor Romero Yacaglia. Porque las elecciones se tenían que hacer lugar durante la guía de Malvinas. Ah, bien. Y los abogados en aquella oportunidad decidieron prudente en lugar del mandato del directorio que fenecía su periodo. Pero nunca ha habido selección. Eso es una... Si bien no está prohibida por leer el foro... Sí, normalmente siempre es necesario. Que se admite una sola selección, pero jamás los abogados han permitido que un colega se perpetúe en el poder. Bien. Pero se apunta directamente a quien fue presidente de esta institución del foro de abogados, por supuesto, al doctor Marcelo Álvarez, que ha dementido esto de que, bueno, quiere de alguna forma copar o tener una institución que compita o que reemplace la actividad que lleva adelante justamente el foro de abogados, teniendo en cuenta que el foro de abogados es la única sociedad sanjuanina que es la que emite, de alguna forma, la matrícula de los profesionales que recién se reciben y que agrupa, sin ninguna duda, la ayuda y la defensa en algunas oportunidades justamente de los profesionales del derecho ante la justicia. Pero, evidentemente, con tus dichos, esto que implica, también ha dementido que se trate de una agrupación política, que esto no se está politichando. La verdad que no se entiende entonces cuál va a ser la función, porque ya están tramitando justamente la personería jurídica de esta asociación, no recuerdo el nombre que va o quiere tener, y lo grave sería es que la justicia, la corte, de alguna forma, le dé la vaina, el visto bueno a esta entidad que, de alguna forma, quiere competir con el foro de abogados, ¿no? Bueno, a ver, primero, obviamente que ellos no pueden tener el gobierno de la matrícula ni el control disciplinario de los abogados, eso por ley está solamente en cabeza del foro de abogados. Claro. Es decir, ellos no pueden habilitar a jóvenes o a recién recibidos de abogados para el ejercicio profesional, eso solamente lo puede hacer el foro de abogados. Ellos sí son una agrupación política, una agrupación política de abogados nacionales que responde al justicialismo, que en la última elección al Consejo de la Magistratura de la Nación apoyaron la candidatura del actual consejero por la minoría de los abogados del país, el doctor Shecale. De hecho, el doctor Álvarez fue el candidato suplente en esa lista. En las agrupaciones está todo bien. Bien, las agrupaciones de abogados hacen a la democracia interna de la vida del foro. Pueden haber agrupaciones peronistas como esta, hay una agrupación del PRO que se llama Abogado en Acción, de hecho, el actual presidente del foro responde a esa agrupación. Y bienvenido sea que haya agrupaciones de partidos libertarios, del partido comunista, eso no es el problema. El problema es cuando vos te querés convertir en una asociación civil con personería jurídica otorgada por el Estado de San Juan y hacer lo que le está haciendo a la asociación de abogados penalistas que él ha salido bien. Ante la deflexión del foro de abogados en materia penal, bueno, los colegas que hacen penal y están en esa asociación, que son 40, 50, han logrado la representación de los abogados en un ámbito o en un foro específico que es el penal. Entonces vos ves en las noticias que son recibidos por la Corte, por el Ministerio Público y le dan una entidad para debatir cuestiones que en la ley del foro solamente atribuye el foro de abogados. Entonces yo supongo que esta gente, no supongo, estoy convencido, que estos colegas tienen una asociación civil viendo que si los penalistas lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y discutir con los órganos públicos, la Corte, la Legislatura, el Ejecutivo y demás órganos públicos o privados cuestiones que son exclusivamente del foro. Entonces ahí viene, bueno, esta pregunta, ¿por qué si expresidentes, no es el único el doctor Álvarez, ex vicepresidentes, actuales miembros del directorio por la minoría, le hacen ese daño a la colegiación diluyendo la representación del foro de abogados? Entonces el foro se tiene que poner las pilas, tiene que ponerse los pantalones y defender su ámbito de incumbencia y su función como colegiación. Y los colegas tendrían que tener un poquito más de espíritu democrático, aceptar que han sido desotados en las elecciones, esperar las próximas elecciones, presentarse, tratar de ganarlas, pero en intermedio hagan oposición dentro de la abogacía, pero no le mellé las facultades al foro, tratando de ejercer una representación a partir de un grupo partidario, y eso no corresponde. Marcelo, seguramente has tenido contacto con colegas de otros medios, y bueno, el que directamente está haciendo esta crítica sos vos, abogado de muchos años, ex titular del foro de abogados, te digo esto porque llama mucho la atención el silencio que hay por parte del actual titular del foro de abogados, que varios medios lo han querido exactamente, lo han querido requerir con respecto a este tema, esto que de alguna forma vos estás criticando, bueno, como es el dicho, si de la misma entidad hay silencio y no salen a omitir opinión, el que cae otorga, Marcelo, ¿no? A ver, yo salvo a hablar, porque soy parte de una agrupación que es el foro independiente, que ha sido la agrupación más tradicional de la abogacía de San Juan, muchísimos colegas han sido presidentes, vicepresidentes, miembros del directorio, representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura y en el juicio, el jurado de juiciamiento. Y como tal, hemos sacado un comunicado dirigido a la comunidad, a la comunidad de abogados, al foro de abogados y a la sociedad interesada por la justicia, donde hemos cuestionado esto. Yo he hablado con el doctor Montes y, bueno, él me ha manifestado que el tema lo van a tratar en el directorio. Yo sí he leído una entrevista que le hacen en un medio provincial, el diario El Sonda, y la verdad me ha dejado preocupado. Me ha dejado preocupado porque, en definitiva, se está socavando las facultades y la legitimación de la representación del foro con estas asociaciones que van a empezar, no sé, a crecer como hongos. Entonces, un grupo de colegas motivados porque hacen derecho penal o porque son del partido justicialista, mañana puede aparecer un grupo de abogados que se dedican al derecho marítimo y aeroespacial, a pesar que San Juan no es costero y no larga el espacio. Básicamente, o porque no les guste. Y se van a empezar a tratar de representar a todos los abogados en ese lugar y el foro termina no cumpliendo con su función y viendo diluida su intervención institucional, incluso debe ser la única institución en una constitución provincial reconocida. Entonces, nosotros lo que le pedimos al doctor Montes es que defienda al foro de abogados, que defienda la colegiación, que bueno, que se asegure que estas asociaciones en sus facultades no compitan con el foro, y bueno, que también inste a los órganos públicos que no le den entidades, porque insisto, yo entiendo a los dos penalistas su bronca con un foro que los abandonó, pero eso no da lugar a que vos hagas ya en chocarte, porque si a mí no me gusta lo que los legisladores hacen, yo no puedo abrir una asociación y empiezo a tratar de representar a todos los sanjarinos. Pero, a ver, en algún momento el foro de abogados también tendrá que hacer su mea culpa, ¿no?, teniendo en cuenta esto, porque vos lo acabás de decir, de alguna forma los abogados penalistas se sintieron abandonados por parte de la institución que los debería sancionar, pero también defender en algunas oportunidades, y esto no ocurrió, ¿no? No, y esto tiene una explicación. Lamentablemente, cuando fui presidente del foro, se dio una renovación histórica, o empezó una renovación histórica, de la Corte de Justicia. Y el anterior gobernador, en su afán de perpetuarse en el poder, tomó el control de la Corte designando a gente de su palo, de su pertenencia política. Entonces, como el foro salió a cuestionar eso, lo que hizo Uñac fue, tirando el Estado por la cabeza, comenzó a comprar voluntades, a designar gente en la justicia o en el poder, a fin de... debió ser una. Sí. Bueno, todo esto tiene que ver justamente, ¿no?, con la denuncia que hizo el doctor Auxilia. Claro, a ver, es que se me prendió el mano libre del auto. No, decía que como para poder silenciar al foro de abogados, bueno, se nos tiró por la cabeza el aparato del Estado, se compraron muchas voluntades, y aún así, bueno, la abogacía resistió, y logró después de unos años recuperar el control del foro y sacar al peronismo del control del mismo. Acá el tema es el siguiente, los partidos políticos y los gobiernos tienen que entender que el foro de abogados es de los abogados. Y no importa si el abogado es peronista, radical, libertario, comunista, nosotros tenemos que defender nuestros intereses corporativos, no los del gobierno y de la corte. Y los intereses corporativos de los abogados pasan, por un lado, por la defensa de nuestra profesión, pero también para que nuestra profesión funcione por la defensa de la institución, poder judicial, que sea independiente, con jueces autónomos, consistencias apegadas al derecho, garantizándole a la sociedad el acceso a la justicia, y si accede a la justicia, ésta le responda debidamente. Entonces, cuando los partidos políticos, los gobiernos se meten en el foro de abogados, bueno, esto que yo decía al principio, de que la colegiación es un test de calidad del Estado de Derecho, bueno, comienza a ocurrir esto, porque nadie puede negar que en estos últimos cuatro años el foro ha sido, para algunos, algunas agrupaciones, como la peronista, un trampolín para acceder a cargo de jueces o magistrados. Bien, y justamente esto que tiene que ver con lo que estás mencionado, que el foro, de alguna forma, fue el trampolín para llegar a algún cargo dentro de lo que es el Poder Judicial de la provincia de San Juan, nos encontramos con circunstancias, y ayer lo conversábamos, ¿no? ¿Cómo es, justamente, ¿no?, esta, a ver, revisión para determinar quién va a ser juez y quién va a ser fiscal en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta este escándalo que hay con un abogado que está detenido, inclusive acusado, inclusive a trata de personas con esto que tiene que ver fines sexuales, y que esté en una terna, justamente, ya en la Cámara de Diputados para estar en un cargo en la justicia sanjuanina? Pregunto, ¿no?, porque hay varios, varios cargos que cubrieron la justicia. ¿Cómo se revisaron? ¿Cómo es, justamente, llegar a tener un cargo de magistrado o fiscal en la provincia de San Juan? Digo esto porque hasta, inclusive, se le encontró droga a este abogado, que puede ser para el consumo propio, o no, pero si es para el consumo propio, porque se le encontraron pocos gramos, decimos, ¿tenemos un candidato que consume droga en la provincia de San Juan y puede ser magistrado? Pregunto, porque para ser policía, por ejemplo, es muy exhaustivo el examen psicofísico que se le realiza. ¿Qué se le realiza a los abogados? ¿Quién controla? ¿O solamente ven la carpetita del año que se recibió? ¿Cuánto tiempo ejerció, justamente, el derecho? ¿Y si cantó bien la marchita? Bueno, esto demuestra el fracaso del Consejo de la Magistratura. Claro. De la ley, que es tan permisiva a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. Desconozco si se está pidiendo actualmente a los colegas para presentarse en un concurso si deben acompañar un certificado de buena conducta, es decir, la planilla puntual. Entiendo que el colega que está pasando por esta causa judicial ya tuvo un antecedente similar en el año 2022. Sí. Bueno, también está claro que no hay un psicofísico como si hay en los concursos nacionales. Claro, claro. Entonces, bueno, esta no es la primera vez que ocurrió una cosa así. Hubo una terna hace muchos años atrás, creo que durante el gobierno de Geoja, que se la tuvo que devolver porque uno de los ternados tenía una causa penal por estafa promovida por su suegra. Este colega falleció hace ya muchos años. Entonces, bueno, se tuvo que devolver la terna y se la hizo de nuevo y bueno, después se seleccionó al magistrado. Hay otro antecedente de una sobrina del gobernador Geoja que la terna llegó a la legislatura y un legislador advirtió que esta persona estaba, tenía domicilio en la provincia de Mendoza. Claro, claro. Uno de los requisitos de la constitución provincial es que para ser juez tenés que tener domicilio en la provincia de San Juan por una cantidad determinada de años. Entonces vos te das cuenta de que el Consejo de la Magistratura incluye nuevamente en esto de yo estas fallas porque no es un concurso riguroso, no es objetivo, no es transparente. Por lo tanto, bueno, no estamos exentos de que esto que ha pasado vuelva a ocurrir. Por eso, a mí yo aspiraba que este gobierno nuevo no designara más magistrados, jueces, hasta que se reformara la ley. No lo ha hecho. Bien. Bueno, esto también te lo digo, ¿no? Entonces estamos incursiendo los mismos errores que le atribuíamos a la anterior gestión. Claro, porque, a ver, la gestión anterior antes de irse, bueno, creo que en San Juan no hay ningún magistrado, sea del fuero que sea, civil, penal, creo que todos cantaron la marchita, fueron funcionarios, fueron diputados, fueron del ejecutivo, siempre estuvieron vinculados al peronismo. Es más, pregunto, por eso hablaba de esto, del mea culpa del foro de abogados. Tenemos un ministro de la corte que violó justamente, o para llegar a ser ministro de la corte, no se tuvo en cuenta la ley orgánica de tribunales. Tengo entendido que para ser magistrado, se debe tener como mínimo dos, cinco años en el ejercicio del derecho, o sea, haber litigado en el ejercicio del derecho justamente como abogado. Pero, hay un ministro de la corte, ministro de la corte, que nunca litigó, que solamente se dedicó a dar fe, porque fue escribano toda la vida. Y pregunto, ¿el foro de abogados no se dio cuenta de eso? Bueno, en el caso del doctor Lima, la constitución para ser miembro de la corte suprema de justicia de la nación tiene que tener diez años. Diez años, bueno, nunca. De ejercicio de la profesión o diez años de la magistratura. El caso del doctor Lima es un caso más patente de la historia de la constitución del 86 de la fecha de lo mal que funciona o lo politizado que está el consejo de la magistratura. El doctor Lima tiene dos títulos, el abogado y el escribano. Cuando él se matricula en el foro de abogados, pide la suspensión de la matrícula porque él optó por ejercer el notariado. Por lo tanto, esos diez años de ejercicio profesional como abogado litigante o como magistrado no existió. Eso pasó de largo en el consejo de la magistratura y también en la legislatura porque acá vos tenés un doble sistema de selección de un magistrado. Primero el consejo de la magistratura que se supone que ahí se ve la cuestión de la idoneidad técnica, ética, moral, obviamente, la idoneidad que establece la constitución para ser funcionario público. En la legislatura no solamente, obviamente tiene que ver el tema de la idoneidad, pero sí en un ámbito político. En la legislatura el órgano político por excelencia y no está mal que los magistrados en la legislatura se eligen por criterios políticos. Lo que pasa es que el criterio político que se utiliza en San Juan es de ocupar espacio. Si es un compañero, un colegionario, un camarada, mejor. El criterio político debiera ser no de índole partidario o familiar sino de índole ideológico jurídico. Nuestra corte no está diseñada en función de que tenemos que tener un especialista en derecho público, un especialista en derecho privado, un especialista en penal o jueces liberales o jueces conservadores a la hora de interpretar el derecho. Acá la visión política es mucho más simple, más ordinaria de decir no, tiene que ser un compañero porque este compañero nos va a garantizar sentencias acorde a lo que nosotros queremos que es lo que está haciendo Milet a nivel nacional con LISCO o García ¿me entendés? O sea, LISCO es una garantía de los que tuvieron el poder y cuando Milet deje el poder. García Mancilla en cambio responde a su ideología política jurídica. García Mancilla es probable que no sea acompañado por el Senado por su pensamiento ideológico jurídico que es tabernícola por decirlo de alguna manera. Es una persona que es afina a las ideas ideológicas de Milet. Ahí está en contra del divorcio bueno, en contra de los derechos civiles etcétera. Pero bueno, es una definición política que el Senado tendrá que resolver en términos políticos. Ahora, la designación del hijo es una designación de otro tipo de política de la política sucia de garantizar impunidad y él siga siga con la consucción. Bueno, en San Juan el criterio es ese, el criterio es copar espacios con compañeros, con consulisionarios, camaradas, no sé cómo se llame los libertarios, pero no es un criterio digamos de diseño ideológico jurídico de decir, bueno, quiero un conservador o quiero un liberal en la corte para ir modelando la sociedad con fallos que hagan lugar o no a determinados derechos. Marcelo, perdón Daniel, porque ha tocado el tema del hijo. No sé si tenés conocimiento y si no te informo, en el día de ayer y lo nombraste, Recalde obturó otra denuncia del hijo en el consejo de la magistratura, Marcelo. Sí, no es la primera vez con argumentos increíbles de que sería inoportuno tratar las denuncias contra el hijo porque el tipo tiene su pliego en el Senado. Todo lo contrario, es el momento de tratar esas denuncias porque se está por designar una persona en el cargo institucional más importante que tiene el país que es la cabeza del Poder Judicial. El que va a controlar a los otros órganos y va a decidir en definitiva qué es constitucional y qué no y es el que en definitiva va a castigar o no la corrupción. Entonces, bueno, ahí hay un entramado muy, muy turbio entre el gobierno nacional y el quinerismo que pasa para garantizar exclusivamente la impunidad de los que realmente piensan robar y quieren irse a sus casas y no a la cárcel. Claro, yo te hago la última, pero vuelvo a la provincia de San Juan teniendo en cuenta todo esto que hemos estado conversando todo lo que nos estás manifestando y que tiene que ver justamente con la parte ideológica. Evidentemente, acá en la provincia de San Juan y ha sucedido también a nivel nacional, recordemos esto que fue legítima derecho legítimo o justicia legítima que inventó el kirchnerismo y que todavía está probablemente esta persona que intenta ahora en la provincia de San Juan hacer un foro de abogado paralelo porque evidentemente es la intencionalidad pertenezca a esa ideología. Bueno, por lo menos es peronista, eso ya lo sabemos. Pregunto, ¿corremos el riesgo justamente porque hay cerca de 20 cargos que hay que cubrir en el poder judicial de la provincia de San Juan? ¿Corremos el riesgo de que sigamos teniendo magistrados y fiscales que hayan cantado solamente la marchita o ser o exfuncionario de los gobiernos anteriores peronistas por supuesto porque en la Cámara de Diputados lamentablemente el oficialismo es no es justamente mayoristia tiene minoría y corre el riesgo de que todos los compañeros vuelvan a ocupar cargo en el poder judicial ¿no? Marcelo Marcelo Bueno, es muy interesante tu pregunta Justicia Legítima es una organización de magistrados nacionales alineado ideológicamente con el kirchnerismo Sí Eso era gravísimo Bueno, estamos perdiendo la comunicación Marcelo ¿nos seguís tomando? Bueno, vamos a ver si podemos recuperarlo porque bueno era una de las últimas preguntas Sí, no, yo quería que preguntar sobre el escándalo de otro escándalo acá en la política esta vez en Departamento Calingasta Daniel, ¿no? Sí, bueno, sí, ayer ha sido día de denuncia ¿no? Días de denuncia que tienen que ver justamente ¿no? Quien avisa no traiciona el de Calingasta todavía no va todavía no va le está avisando es como decirle es como que el juez bueno, también los jueces que tenemos acá es como decirle che, mirá, te voy a llenar bollate quien avisa no traiciona o no? sí. así que, bueno, no sé si hemos vuelto a establecer ahí está, lo tenemos nuevamente a Marcelo bueno, esta pregunta que te manifestaba y que tenía que ver justamente una con justicia legítima a nivel nacional que surgió y bueno, con esto que puede pasar en la provincia de San Juan dentro de poco que la legislatura teniendo en cuenta que el peronismo quinerismo geogismo uñaquismo o como le queramos llamar es mayoría y puede elegir nuevamente a compañeros entre los cuales está este abogado justamente que está detenido ahora por presuntos delitos que ocupe encargo en la justicia de San Juan nina, ¿no? Sí, es cierto que se cortara lo de justicia legítima pero es interesante lo que vos planteas porque como los colegas peronistas ya no están en la conducción del foro tienen la minoría por lo tanto ya no pueden seguir avalando el sistema de designación de magistrados ni avalando a la corte ni al ejecutivo es muy probable que esta asociación se crea a los fines de bueno desde afuera del foro compitiendo con él a apoyar a la corte de justicia que estaba alineada con Uñac y bueno también para criticar al actual oficialismo y obviamente también bregar por sus intereses de ver si pueden ellos también lograr meter algún colega a la justicia atento de que hoy la oposición es mayoría el justicialismo es mayoría y bueno pretenda pretenda tener tener injerencia en la designación de jueces yo no lo descarto por supuesto Marcelo por último te llevo al departamento Calingasta tu opinión con respecto a este escándalo político no gravísimo gravísimo bueno entiendo que la denuncia se ha hecho todavía no es más le avisaba al ex edil o al ex intendente de que lo iba a denunciar es más termino la frase quien avisa no traiciona pero habla de que a ver evidentemente no podían tapar si lo hubiesen podido tapar lo tapaba no lo tapado por una cuestión justamente de bronca que hay entre ellos pero evidentemente se oculta lo que sucede en los municipios como en el caso de Calingasta a siete meses de haber asumido un nuevo intendente le avisa al otro intendente te voy a denunciar a vos al secretario de Hacienda que tuviste a este y a aquel porque no me cierran las cuentas y si no le cierran las cuentas tendría que haber ido inmediatamente a la justicia porque hasta inclusive el propio intendente a mi criterio también está ocurriendo un delito en falta de los deberes funcionarios o hay impubrimiento o hay impubrimiento en todo caso bueno esperemos que la denuncia la concrete y no quede en en esa en esa amenaza y que la justicia investigue y que este ejemplo lo tomen también otros intendentes Marcelo te damos las gracias te damos las gracias por tu tiempo y por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando con la información política así lo requiera que tengas buen día muchísimas gracias y a cuidarse el frío gracias a usted por llamar muchas gracias muchas gracias bueno Marcelo Marcelo charlando con los cronistas de la mañana como siempre una estancia entrevista 10 horas 47 minutos obviamente tiempo de la primera tanda sí porque después nos vamos a encargar directamente de esto que ha sucedido también en el departamento de Calingasta con esta denuncia porque denuncia denuncia allá tenemos denuncia en Calingasta tenemos un escándalo en la comisaría novena que se sobraban ayer hablamos de unos que andaban fajados y bueno era así estaban en situación policial como me dice usted pero andaban los tiros le gustaba andar haciendo instructor de tiro en un lugar público poniendo en peligro a la vida de terceros hay que decir las cosas como son un escándalo en la comisaría novena insólito sinceramente insólito bueno habla como dijo Barcelona en Sibia de la decadencia institucional que tenemos sí, sí totalmente tenemos un gobierno nuevo tenemos a nivel nacional un edil diputados un edil perdón un edil que fue detenido cuando estaba sesionando el consejo de liberarse de la matanza un muchacho que era concejal por supuesto fue detenido fue detenido en el consejo del liberante bueno por cuestiones cuestiones turbias mhm